Ahora tengo el placer, enorme placer, de presentar a Carolina Roca y a Ligia Chinchilla, quienes serán nuestras siguientes panelistas. Carolina Roca es la decana de la Facultad de Educación de la UBG, fue vicerectora académica de la Universidad Rafael Landívar, Fellow del Instituto Weatherhead de Harvard, formó parte de la Facultad de Investigación de Incae y estuvo a cargo del diseño del proyecto universitario USEN, por el que observó cercanamente nuestras tendencias en el desarrollo universitario a nivel internacional. Es economista y obtuvo un máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Tiene amplia experiencia en gestión pública, habiéndose desempeñado como superintendente de la SAT, viceministra de Finanzas, de Energía y Minas, y directora de Financiamiento Externo y Fideicomisos. Por más de 15 años, estuvo en consultoría nacional e internacional. Carolina contribuye al desarrollo social como miembro de directivas de Friendship Bridge, empresarios por la educación, funda sistemas y Vital Voices. Bienvenida, Carolina. Y Ligia es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y cuenta con una maestría en Administración de Empresas del Incae. En la actualidad es coordinadora de la Academia de Mujeres Emprendedoras de Guatemala. Coordina además el eje de capital humano de la iniciativa público-privada Guatemala no se detiene. Como empresaria, es CEO de la empresa Terola, una empresa dedicada a apoyar a los que apoyan, ofreciendo tres servicios, inversión de impacto, inteligencia en mercado y consultoría. Hasta el 2016, fue gerente general de Kiev de los Bosques, la marca que mejor conocemos como Wakami. Fue gerente de proyectos de la empresa Inversiones y Desarrollo de Centroamérica IDC por 15 años y anteriormente fue miembro de la Facultad Académica de Incae. Ha sido consultora de organismos internacionales, así como de empresas y gobiernos de Sudamérica. Participa activamente como miembro de juntas directivas de organizaciones privadas y sin fines de lucro y es coautora de tres libros en la temática de la pequeña empresa, competitividad y emprendimiento en Centroamérica. Bienvenidas a ambas. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas. Un placer a todos. Es un gusto estar con ustedes y, como ya les contaron, nosotras representamos la Mesa de Capital Humano. Carolina es mi champion, como le llamamos, de la Mesa de Capital Humano, de esta iniciativa que busca la generación de 2.5 millones de empleos en el país para el 2030. Una meta enorme en la que seguramente todos ustedes participan. Les agradecemos mucho estar aquí y quisiéramos comenzar este espacio. Yo no sé, ustedes, yo no soy una mujer que se levante muy temprano. Hoy me hicieron levantarme temprano. Y entonces, queremos ver si podemos mover un poquito el espacio para tratar este tema que nos encanta a todas, que se llama el empoderamiento femenino. Y quisiera que lo que hiciéramos sería tomar, hacer un ejercicio de un minuto para saber si ustedes están aquí hoy presentes. Y lo que quisiera es que se hablaran por un minuto o menos con la persona que tienen a la par. Puede ser su derecha, puede ser su izquierda. Y contesten una sola pregunta. Una sola pregunta. Y la pregunta es, ¿cuáles son las características de una mujer empoderada? O una mujer fortalecida en su yo. A ver, un minuto. Contado con cronómetro. ¡Muere! 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 Un minuto maestro a tener la discusión. ¡Muere! 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 el último ok ok ha pasado un minuto y solo quisiera creo que se entusiasmaron muchísimo con la conversación eso quiere decir que las mujeres estamos muy empoderadas a ver quisiera que alguna de ustedes se pueda levantar y a viva voz nos pueda decir cuáles fueron esas tres características de una mujer fortalecida en su yo en su empoderamiento como le llamamos en muchos casos a ver, ¿quién se atreve? a ver, ¿quién es la mujer más empoderada de este salón? ¡ah, ya veo una mano! ¡ah, no! ¡ah, no! está diciendo adiós ¡ah! ok aquí ¿cuáles son esas tres características para ustedes en su dúo? pues nosotros llegamos a la seguridad en sí misma el valor para plantarse a su entorno y el tomar acción muy bien ¿alguien tiene algo supremamente bueno y distinto que no lo haya podido decir todavía o que no esté aquí? ¿sí? allá va el micrófono entonces seguridad en sí misma lista para la acción importante ¿ok? gracias buenos días ¿sería liderazgo, apoyo y esa capacidad de emprender retos nuevos? bueno seguramente tendrán muchísimos más ¡ah! aquí tengo una persona más perdón ¿sí? ser una mujer dinámica ajá ser una mujer también que pueda que pueda ser de ejemplo a más mujeres inspirar a más mujeres ok inspiración dinamismo capacidad de la acción seguridad en sí mismo liderazgo en una palabra yo quisiera que esas características que ustedes conversaron que seguramente son más allá de las que nosotras en una en un dúo podemos tener quisiera que las fueran pensando a la luz de un ejemplo y para eso le pedí a Carolina Carolina Roca que nos cuente un poquito su historia personal pero quiero que cuando estén escuchando la historia Carolina piensen en esas tres características de las cuales conversaron cuánto se aplican cuánto nos falta y cuánto necesitamos poner en nuestro yo para poder analizar después la historia Carolina claro todo el micrófono es tuyo muchas gracias bueno voy a contar un poco tres generaciones rápidamente para que no se me pase el tiempo pero quisiera empezar mi mamá se llamaba Rosa y era una niña hija de campesinos en Overo en Mazago pues una niña que trabajaba desde los nueve años le ponían un banquito para que pudiera echar tortillas porque era muy chiquita una familia que a esa edad perdieron su casa se quemó y sufrieron mucho porque tenían algo muy valioso en ese terreno que era rentado de la abuela una planta de ayote que o daba flor o daba ayote y siempre era una fuente muy valiosa para ellos de comida pero bueno se fueron buscando a la costa se fueron desde el altiplano porque eran de Chimaltenango y bueno mi mamá no pudo estudiar más que hasta tercero que era lo que había en la aldea y la maestra le pidió al abuelo a mi abuelo que que dejara que se fuera a la a la cabecera y que siguiera estudiando porque ella era una niña chispuda y y pues tenía que ayudar tenía nueve eran nueve hermanos y tenía que ayudar y no la pudieron dejar o no la quisieron dejar el tema es que se quedó ahí después se vino a la capital trabajó en una fábrica que se llamaba el cometa yo todavía conocí el cometa estaba en un cerro ahí en zona creo que esa es zona nueve y cuando yo llegué a cuarto grado recuerdo que mi mamá la puedo dibujar ahora mismo el lugar donde estábamos todo lo que había pasado y ella me dijo mira yo me quedé en tercero pero tú vas a entrar a cuarto yo estaba en la escuela pública en la escuela número cincuenta y cinco de la colonia centroamérica y me dijo no te importaría que yo estudie contigo yo te voy tú me das matemática los fines de semana y lenguaje y yo te voy a hacer tus costuras porque sé que no te gustan y entonces hicimos ese trato y mi mamá y yo estudiamos juntas cuarto quinto y sexto y tengo una foto en alguna caja donde estamos recibiendo el diploma juntas eso es una gran alegría ella aprendió muchas cosas trabajó en un hotel llegó a ser pues una persona importante en la administración se desarrolló muchísimo fue pues la persona responsable de ventas en en una de esa misma familia de los Dorión Castillo una tienda de antigüedades aprendió mucho de ese tema era una mujer con agencia como se llama todo lo que se mencionó acá esa posibilidad esa creencia en uno mismo esa capacidad de incluir en otros y y bueno eso para mí es muy importante porque refuerza esos elementos que a mí bueno más o menos me han presentado pero yo tuve otras oportunidades tuve muchas oportunidades hacen y creo que mucho se debe al papel de mi mamá como un rol model pero también al papel de mi papá como usted tenía bastantes hijas verdad porque éramos cuatro cuatro mujeres y un hombre y eso hizo que siempre hubiera una posibilidad o sea no había diferencia en el trato entre mi hermano y nosotras y eso es algo muy importante la cultura importa en el desarrollo de mujeres y de hombres entonces quisiera decir que las oportunidades que tuve pude no haberlas aprovechado pero también cuenta la mentoría el encontrar a alguien que uno admire yo admiré mucho a mi maestra como mi mamá admiró mucho a su maestra a una maestra de primaria generalmente a alguien que se vuelve un ícono para para perseguir sueños también creo que esta historia pues al pasarla a mi hija de quien no voy a hablar más que decir que para que veamos el continuo está en la universidad de Chicago haciendo un doctorado en historia del arte entonces esta es una una historia que nos puede decir que si se puede tomó tres generaciones pero todas hemos podido tener oportunidades aprovechar oportunidades en ambientes distintos en épocas distintas y es eso de lo que quisiera comentar de esta de esta historia y es que si quieren pasamos a las después vamos a regresar solo para cerrar acá pero ahí voy este es el modelo integral de foramiento de la mujer nos dice que es necesario y eso lo podemos ver en historia y en las historias de cada una y cada uno de nosotros hay niveles el macro que es a nivel de la sociedad el nivel meso a nivel de las relaciones de familias amigos comunidad y el nivel individual de la mujer o de la persona y ahí tenemos recursos y condiciones pero no solo recursos económicos los recursos es la percepción de control sobre uno sobre su propia vida la autoestima la educación el capital relacional somos capaces de venir a una reunión como esta y hablar somos capaces de relacionarnos con otros la dinámica familiar si hay violencia si hay role models o sea personas a las que uno quiera y puede admirar la vivienda es un gran recurso los activos que a qué tiene acceso y a qué tiene control el acceso a instituciones conocemos a dónde ir a poner una denuncia conocemos cómo a dónde ir en nuestra comunidad para solicitar una ayuda o para apoyar a otros también el segundo pilar de esta de este modelo es lo que llama se llama agencia y es la habilidad para definir las metas y actuar para alcanzarlas ahí tiene que ver la motivación tiene que ver la capacidad de ponerse uno esas metas la toma de decisiones la capacidad de negociar la proactividad y como aquí se dijo el liderazgo y por supuesto los resultados que no son sólo económicos el bienestar la independencia económica sin esa independencia grandes mujeres pero si no pueden tomar la decisión de salir de algo si no pueden tomar la decisión de qué hacer el siguiente día con sus recursos eso está lejos de que haya entonces libertad e independencia la independencia económica es uno de los grandes elementos del empoderamiento de la capacidad de actuar de las mujeres la representación social o política como hemos visto en estas últimas semanas y la voz y la acción individual y colectiva aquí como ven dice cultura en varios en varias cajitas alrededor eso es muy importante qué tanto nos permite la cultura miremos lo que acaba de pasar en el oriente donde ir al salón de belleza se le prohibió se cerraron los salones de belleza se cerraron los empleos públicos para las mujeres los talibanes lo volvieron a hacer entonces eso es parte de la cultura eso irá a favor o en contra en este modelo como es en nuestras comunidades como es y los hombres y las mujeres tenemos mucho que ver al respecto reproducimos o hacemos algo para ir cambiando paulatinamente esa cultura a favor o en contra de lo que puede ser las mujeres somos la mitad del mundo la mitad de la humanidad y qué pasaría si hay una barquita donde van remando dos y uno deja de remar o nunca rema siempre va a dar vueltas sobre sí misma eso pasa cuando las mujeres no están activas cuando no las dejamos empoderar y no van a remar juntos en la familia en la sociedad así que creo que era importante cerrar pensando más allá de todas las maravillosas historias que hemos escuchado en qué es lo que podemos aprender de ellas en una forma organizada esto es producto de de las reflexiones que hemos tenido en diferentes organizaciones que damos apoyo crediticio a a 30.000 mujeres con Friendship Rich por ejemplo en el altiplano de Guatemala también tenemos organizaciones políticas sociales económicas que facilitan estos elementos del modelo y para continuar pues ya para cerrar muchas gracias Carolina yo creo que identificaron muchísimo las características que ustedes hablaron en una mujer como Carolina su mamá su hija ahora porque estamos generando cambios que a veces no se ven y a veces nos frustran quisiéramos ir más rápido pero pensemos en que cada una de nosotros somos parte del cambio y lo podremos ser si estamos realmente empoderadas y qué quiere decir empoderadas pues básicamente todo lo que ustedes conversaron esa capacidad de tomar decisiones esa capacidad de tomar decisiones importantes para nosotros y los nuestros la autonomía el alcanzar un logro como la independencia económica tomar decisiones estratégicas en la vida es parte de nuestra capacidad de ser mujeres con todas las letras y en el caso de Guatemala no se detiene nosotros como programa como talento humano no tenemos un capítulo de mujer pero si estamos muy enfocados en jóvenes ¿por qué? porque creemos en que los jóvenes guatemaltecos ya están haciendo un cambio para que seamos mujeres y hombres trabajadores por este país que necesita mejorar así que muchísimas gracias por habernos escuchado y espero dejarles esto esta última reflexión nada cambia si nada cambia muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos